Hola muchachos y muchachos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo en un video más y por todo su apoyo. Ahora les traigo un poco de motivación de limpieza. Voy a estar haciendo limpieza y organización de mi cocina. Compré algunos platos nuevos, así que voy a estar haciendo espacio para las cosas nuevas, estar moviendo algunas cosas aquí y allá. Así que acompáñenme. Voy a comenzar por sacar todo de los gabinetes para poder limpiar bien ahí adentro. Siempre limpio así por encimita, pero ya necesitaba una buena limpiada y los voy a estar limpiando con el limpiador multiusos de la marca de Meter. Y estos dos gabinetes los voy a estar usando para las ollas, así que voy a sacar todo y ya luego voy a ver a ver dónde acomodo cada olla. Les cuento que compré este set nuevo de ollas. Tenía mucho tiempo queriendo un set nuevo, pues nunca he comprado así un set bueno. Siempre he comprado nada más algunas ollas, una olla aquí, otra allá, que me gusten, pero nunca me había puesto pues a investigar bien qué tipo de ollas son buenas y la verdad que ya me hacían falta muchas de las, muchas de las ollas como de las ondas. Esas no tenía, tengo una nada más y no está muy grande. Y bueno, tengo la de los tamales, pero pues esa no la uso para nada más. Y necesitaba ollas también para los caldos. Que a veces quiero hacer caldo y no apenita si me cabe la olla que tengo. Y pues dice mi esposo, pues ya cómprate un set, pero un set bueno que te vaya a durar, que sea bueno. Dije ok, eso me puse a investigar y me encontré este y pues espero que me salga bueno. Así que eso es lo que estoy haciendo ahorita, pues acomodando, haciendo espacio para todas las ollas. Y pienso que ahora sí voy a cocinar hasta con gusto, ya que yo cocino todos los días, aproximadamente alrededor de dos, cocino dos veces al día. Y el almuerzo, a veces también cocino almuerzo, si es que están todos en casa. Y pues aquí como pueden ver, esta es la manera que a mí me gusta acomodar las ollas. Me gusta tenerlas ya con su tapadera listas para que cuando ya vaya a cocinar, pues nada más tengan que agarrar la olla y ya tiene su tapadera. La única olla que saqué fue esta, que ya está muy rayada. La verdad se supone que no se le debe de pegar la comida, pero siempre he tenido problema con esta olla que sí se le pega la comida. Y la verdad ya no la uso, ya tengo mucho tiempo que no la uso y nada más estaba ahí abarcando espacio. Y algunas otras cositas como esto que lo voy a poner en alguna de las otras gabinetes. Esta parrilla es para el microondas, pero nunca la usamos. Esa, la verdad no sé si es para uno de los ciclos especiales del microwave, no sé, pero nunca la usamos. Pero igual como va con el microondas, no la quiero sacar, así que esta la voy a estar guardando en otro lado. Y todo lo demás que sacamos, que saqué, pues viene siendo esto, que es para el horno. Son los trastes que uso para el horno, no tengo muchos, es todo lo que tengo que vienen siendo estos y este y estos y estos cuantos acá. Eso los voy a estar poniendo en, aquí junto a la estufa, no sé bien, creo que los voy a poner en aquel gabinete. Voy a sacar lo que tengo allá y allá voy a poner todo lo que es para hornear. Y ahí tengo los plásticos, los trastes de plástico, que eso los voy a estar moviendo aquí. Y aquí tengo, tengo, la verdad aquí no está muy bien organizado, está limpio, pues está, están las cosas acomodadas, pero no hay ningún método así muy de organización de que yo diga, esto es lo que tengo aquí, nada más los meto pues donde quepan. Pero creo que ahí mismo voy a estar poniendo estos platitos. Esto también es para el microondas, para tapar la comida cuando va uno a prenderle el microondas y que los haga a un cochinero pues. Y esta cafetera, ya tengo tiempo con ella, pero ni la he usado porque no he tomado café instantáneo. Pero esta pienso que, no sé bien dónde la voy a guardar esta, ahorita veremos. Y estos plásticos también, esto no tenía planeado comprar, pero los encontré en la tienda de Walmart por 5 dólares la caja. Y parece que son con tendores chicos, pero como casi no tengo, dije, bueno, pues me ayudan para el lonche de mi niña, que a veces le gusta llevar lonche o el lonche mío de mi esposo. Dije, por 5 dólares, por, básicamente son 12, 12 trastes con sus 12 tapaderas. Así que eso lo voy a estar guardando también en este gabinete. ¿Cuál dijimos que iba a usar? Este, este para los plásticos y aquel para las cosas de hornear. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, donde tenía todos los plásticos, era todo un desorden. Ya les he contado que ese espacio simplemente no lo puedo mantener organizado. No sé, no sé, no sé qué estoy haciendo mal, que, bueno, sí sé lo que estoy haciendo mal, para que les echo mentiras. Cuando estoy, cuando los voy a guardar los trastes, a veces nomás, o sea, los pongo en la tapadera, pero no los cierro bien, nomás ahí le pongo la tapadera y lo pongo ahí donde caiga. Y no sé por qué hago eso, muchachas, si con los otros trastes, soy muy cuidadosa de siempre poner todo en su lugar, todo donde va. Me gusta que todo tenga un lugar y que todo lo pongamos, pues, en donde va. Pero no sé por qué hago eso con los trastes de plástico. Quizá, no sé si es porque a lo mejor no los uso mucho, no sé, la verdad. Pero ese es como el espacio, pues, que yo no puedo mantener organizado por más que lo intente. Y, pues, ni modo, así pasa, ¿verdad? Pero me gustaría saber ustedes si tienen algún tip, algo que me puedan decir de cómo ustedes mantienen los plásticos organizados. Algo que me ayude con eso, porque la verdad que no, no, no sé cómo hacerle, pues, más que seguirlos limpiando. O cada que se haga un desorden, pues, acomodarlos otra vez. Pero no sé, déjenme saber en los comentarios ustedes cómo organizan sus trastes de plástico. ¡Gracias! 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 Ahora les seguimos con los platos que es lo último que voy a estar organizando. Y, pues, estos platos los compré en la tienda de Target. Me costaron 4 dólares cada uno por los grandes y 3 dólares cada uno por los pequeños. Y, bueno, están muy resistentes, muy gruesos. Se me hicieron muy baratos. Se me hacen muy buen precio, pues, por lo resistente que están los platos. Y aquí, simplemente en la repista de abajo voy a estar organizando los trastes que vamos a estar usando más. En medio los platos hondos y ya arriba los grandes. Que esos yo sé que no los vamos a estar usando mucho, al menos que tengamos visita. Principalmente por eso compré más platos también. Porque cuando tenemos, cuando viene mi familia o la familia de mi esposo, notamos que casi no tenemos, bueno, tenemos, apenita nos ajustan los platos para todos. Y luego tengo que sacar los platos de plástico. Y, pues, me gusta darles de vidrio porque son los que me gusta a mí comer. Bueno, esos eran los únicos gabinetes que pensaba organizar. Así que ahorita voy a estar sacando todo esto, que son mis decoraciones de otoño. Bueno, voy a estar, no son muchas las cosas, es nada más eso y tengo allá aquel sartén y algunas cositas aquí en medio. Hoy, mis calabazas allá. Las vamos a sacar estas y mientras voy a poner esto a cocinar, tengo que dejar que la olla se caliente primero. Así que ahorita la voy a prender para que se caliente. Y ahora voy a hacer algo simple, como ya sabía que iba a estar limpiando y haciendo cosas, pues, decidí guardar esta carne para hoy. Nada más voy a estar haciendo la mitad y la otra mitad la congelo y la guardo para otro día, ya que nada más somos cuatro, no nos vamos a acabar todo esto. Y quizá me ponga a hacer un arroz, yo creo, para comer con la carne esta también. Y quizá me ponga a hacer un arroz, yo creo, para comer con la carne esta también. Y quizá me ponga a hacer un arroz. Y quizá me ponga a hacer un arroz. Y quizá me ponga a hacer un arroz. Muchachas, les cuento que esta limpieza la hice en domingo en la mañana. No les voy a decir que temprano porque no era temprano. Los domingos mi esposo trabaja temprano, así que nos levantamos, aprovechamos, pues, para levantarnos las niñas y yo ya tarde. Y pues no pongo en realidad una hora a la que me voy a levantar, simplemente cuando nos despertamos y ya nos queremos levantar. Nos levantamos, venimos, tomamos leche y ya luego las niñas se ponen a jugar. Me dejan hacer una limpieza y pues cuando aprovecho, pues, para hacer la limpieza, las niñas están entretenidas, relajándose, mi esposo está trabajando. Y pues es cuando uno tiene que aprovechar, pues, verdad, cuando uno puede y pues los domingos regularmente es cuando yo hago más limpieza. Entre semana hago lo regular, pues, trato de hacerlo regular en las tardes y en la noche, pero termino cansadísima. Y entonces siento que los domingos es cuando limpio y no me canso tanto. Me tomo mi tiempo, hago las cosas que tengo que hacer y es cuando regularmente lavo ropa también. No sé ustedes, cuéntenme qué día de la semana es su día donde limpian, pues, tiene una limpieza más relajante, que no están tan apuradas con los niños, con el trabajo, con lo que sea, pues, que hay muchas cosas que toman nuestro tiempo. Y para mí, pues, de los domingos, en los comentarios déjenme saber ustedes qué día les gusta limpiar, qué día de la semana. ¡Gracias! 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 Bueno, muchachas, eso ya fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Esta carne, si les interesa, es carne estilo coreana y la compré en la tienda de Costco. Igual, estas hojitas, las voy a estar acompañando la comida, son de la tienda de Costco. Y, pues, si les gustó este video, les pido, por favor, que me regalen un like. Si no lo han hecho ya, no se les olvide suscribirse a mi canal. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!